Ahora vamos a ver la estructura selectiva doble if-else. La estructura selectiva doble if-else permite que el flujo del diagrama se bifurque por dos ramas diferentes en el punto de la toma de decisión, la diferencia de la estructura if en la que solo tomábamos en cuenta una sola rama. Si al evaluar la condición el resultado es verdadero, entonces se sigue un camino específico y se ejecuta una acción determinada o un conjunto de ellas. Si el resultado es falso, entonces sigue por otro camino y realiza otra acción. Esta es la representación gráfica de la estructura selectiva if-else. Tenemos para empezar una condición en el diagrama de flujo. Si la condición es verdadera nos vamos a ir por un camino en el cual vamos a encontrar una operación o una serie de operaciones dependiendo del problema. Y si la condición es falsa nos vamos a ir por otro camino en el cual vamos a encontrar otra operación o otra serie de operaciones también dependiendo de nuestro problema. Y al finalizar cualquiera de las dos vamos a llegar a un punto en el que va a seguir el flujo normal del diagrama. Vamos a realizar un ejemplo en la herramienta Raptor el cual nos dice Construye un diagrama de flujo que, al recibir como dato el promedio de un alumno en un curso universitario, imprima aprobado en la pantalla o consola en caso de que el promedio sea satisfactorio, es decir, mayor o igual a 6. Es el mismo ejercicio que vimos en la estructura selectiva if, nada más que ahora como podemos observar también va a imprimir reprobado o aprobado en cualquiera de los dos casos de si es menor a 6 o es mayor o igual a 6. Así que vamos a realizar, abrimos nuestra herramienta Raptor y vamos a comenzar de nuevo pidiendo lo que es el promedio del alumno. Y vamos a ponerle como mensaje ingresa el promedio del alumno y lo vamos a guardar nuevamente en la variable prom. Vamos en enter, ahora vamos a colocar la estructura selectiva y vamos a poner la condición que va a ser la misma promedio es mayor o igual a 6. Le damos en enter, ahora en cada uno de los caminos vamos a poner una acción, en este caso que va a ser imprimir en la consola si aprobó o reprobó. Así que tomamos el símbolo de salida y lo colocamos en cada una de las ramas. Vamos a comenzar con el de aprobado que sería si promedio es mayor o igual a 6 nos manda a esta rama en la cual vamos a imprimir aprobado. Damos en enter y ahora nos vamos por el otro camino en el cual el promedio es menor a 6, lo abrimos, guardamos nuestro diagrama de flujo, en este caso vamos a guardarlo como aprobados y reprobados. Ahora si ponemos el mensaje y le damos a poner reprobado. Damos en enter y tenemos nuestro diagrama de flujo completo. Ahora únicamente nos falta correrlo, así que lo ejecutamos y nos pide un promedio, vamos a ingresar primero un promedio aprobatorio que sea de 6.1. Y como podemos ver en la consola nos imprime que el alumno está aprobado. Limpiamos la consola, ahora vamos a correrlo pero ingresando un promedio reprobatorio. En este caso va a ser un 5.9, damos en enter y como podemos ver en la consola nos dice que el alumno está reprobado.